¡Ahhh! ¡Penséxi! ¡Soy el del... Me voy a portar serio chileño. Saludos a todos. Hace tiempo que no hacían live. Yo sé que estrellaban este bello rostro. Lo sé. He andado muy ocupado haciendo nada. Valiendo gordo en la vida. Vine a la casa de mi mamá. Estaba cotorriendo con ella. Y dije, voy a hacer un en vivo. Porque todo mundo me está preguntando de esta serie que se va a lanzar la semana que entra. Estoy un poco puesto a hacerlos en vivos porque, pues, solo va a causar interés en la serie. La serie tiene un nombre muy feo, muy dramático. Que, sí está chida, mi gorra, ¿verdad? Soy el ratón, mira. Y si se fijan bien, la corbata del ratón es un billete de 100. Chula. Para que vean, soy el ratón. Anyway, so, we missed you. I know, Vicky. I know, I know, I know. I miss myself sometimes because, even though I'm not here, I'm not really here. Even though I think I'm here, but I'm not. That's as steep as it gets, baby. Anyway, so, estamos aquí porque mira nomás. Mira los hombres de hoy en día. Este vato tiene la clave 777 Fermín y me pone, te succiono. What does that mean? Oh, but I thought I was the doobie. Anyway. Ahí le va. Ok, entonces, Brenda, préstame a tu marido. Anyway, les quiero platicar de lo que sucedió con esta serie, lo que pienso de ella. Obvio, ustedes creen que yo voy a decir, where's Brenda? She's probably shopping. I don't know. No me hagan preguntas ahorita porque me distraigo muy fácilmente. Me preguntaron ayer con Gustavo Adolfo Infante, hoy con Ventaneando y luego mi mamá tocó el tema aquí sobre esta serie que van a lanzar una compañía que desde hace, ¿qué? ¿Eight months? ¿Nos pidieron? ¿Nos buscaron? Oh, sí. No, 8. Really? Yeah, it's a long time. Sí, it's a long time. Nos buscaron a Cintas Aquarias porque yo ya trabajo en Cintas Aquarias. Bueno, no trabajo ahí, no hago nada. Pero porque ustedes dicen, yo no que no hago nada. Anyway. Este. Uy, de verdad. Anyway. Este. Resulta ser que hace 8 meses, a Prox, alguien que se llama Sairi, se comunicó conmigo pidiéndome. Dang, ¿por qué te puso su nombre ahí? Porque. Ay, Juan, vamos a hacer algo bien precioso para tu hermana, va a ser algo maravilloso hablando de su historia y cómo impactó la vida de las mujeres. Y si supieras nomás el cariño que le tengo yo y todo lo que le queremos hacer, porque es una gran mujer. Por favor, ayúdanos con los derechos estos que te estamos pidiendo para utilizar su música y sus fotos y sus imágenes. Y si tienes videos, ve, que nadie haya visto, por favor, préstame la licencia, porque queremos hacer algo maravilloso para ella. ¿Quién dijo eso? Sairi. ¿Ve? No quiero dar el nombre de la compañía. Entonces, yo les dije, para empezar, ¿quién les dio derecho para hacer esta serie? No, pues es que a nosotros nos, no, pues es que a nosotros nos contrataron, Juan, y solo queremos hacer algo maravilloso. Tú sabes cuánto la gente quiere a tu hermana y nosotros la queremos mucho. También trabajé con ella muchas veces allá en la cadena aquella. Entonces, solo queremos hacer algo espectacular engrandeciendo su vida. Le dije, oiga, pero ¿qué derechos sienten ustedes para hacer esto? ¿Con quién hablaron? ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión de que hay que hacer este video? Y resulta ser que dijeron que no. Le dije, mire, oiga, si mi papá, que es el primer productor, que para empezar, es padre de Jenny. Segundo, es el primer productor que tuvo mi hermana en su carrera. ¿Dónde vas a ir a la escuela? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ir a la escuela? Oh, la escuela real cheap at Home Depot. Oh, ¿Dónde vas a comprar? No, pero a Home Depot, si te lo dices a la escuela y te lo dices y te lo dices y te lo dices y te lo dices y te lo dices. ¿Dónde vas a comprar? Entonces, le dije yo, oiga, ¿y cómo es posible que si mi papá, siendo padre y productor de mi hermana, no ha hecho un documental o algo por el estilo, por respeto a mis sobrinos, ¿ustedes piensan hacer algo? Si me pudieran explicar eso. No, pues Juan, es que nosotros solo somos los productores, la compañía se comunicó con nosotros y queremos hacer este y este y aquel. Le dije no, le dije, ¿ya hablaron con mis sobrinos? No, pero tenemos planeado comunicarnos con ella para ver si nos pueden otorgar también derechos de ciertos temas y le dije, pues hable con mi sobrina, cuando hablen con mi sobrina, hablando de Jackie, hablan conmigo, si ella autoriza esto, pues podemos hacer algo. Ya no, no se comunicaron. bueno, ya después mandaron mandaron este otro mensaje con otra persona. Esta persona se llama Raúl Mateo, que es el productor. oye, Juan, queremos ver si pues nos prestan material de tu hermana, las presentaciones y todo ese rollo, haznos el paro, queremos hacer algo bien hecho, queremos trabajar de la mejor manera con ustedes, queremos ser parte del equipo Jenny, todo este rollo. Le dije, ¿ya hablaron con mis sobrinos? Sí, estamos en espera de respuesta de ellos. Ah, bueno, hablé y dijo, pues todavía no nos otorgan los derechos, le dije, entonces no podemos hacerlo nosotros. Tuve una junta con mi papá, le dije, mire papá, esta gente quiere hacer esta serie y pues creo que los sobrinos no están de acuerdo, entonces no quiero ser parte yo de algo que no estoy bien hecho. Entonces decidimos no otorgar los derechos a nada. Querían licenciar temas y les dijimos que no. Querían licenciar videos de presentaciones de Jenny y les dijimos que no. Querían que les licenciáramos imágenes y les dijimos que no. Ya no supe nada. Hace un par de semanas me llegó el trailer y el título que le pusieron ¿Quién mató a Jenny Rivera? Eso es lo de la serie. y se me hace una locura que esta gente se haya comunicado con uno diciendo que querían hacer algo para engrandecer la vida de mi hermana para que la gente conociera el trabajo y la labor que hizo mi hermana como mujer como artista como madre como hermana y como no pudieron conseguir los derechos pues creo que este fue el único rumbo que pudieron llevar la serie ahora para que vean la falsedad de la serie se hizo varias investigaciones de esto del accidente de mi hermana el 2011 2013 14 15 y no sé si hasta el 16 y el reporte de no sé cómo se llama algo de aeronáutica y transportación en México y la NSA algo así creo algo así dijeron que era un accidente acá me preguntan si ya hablé con Pepe Garza si él está involucrado creo que dio derechos de una entrevista y no se me hizo algo chido porque mi hermana no le dio esa entrevista a él para que se utilizara de esa manera entonces se me hace una locura de que la gente el gobierno americano y americano digo el gobierno mexicano y el americano porque Jenny siendo ciudadana de Estados Unidos se tenía que investigar por el gobierno americano también entonces la gente podría decidir ah pero es que el gobierno mexicano siempre tapa cosas y todo ese rey no se investigó por ambos gobiernos porque es ciudadana americana y más con la celebridad con el estatus de celebridad algo así de mi hermana se tenía que investigar bien entonces cuando dicen quien le hizo eso a Jenny es una mentira es una farsa y lo único que quieren hacer es vender la serie yo me quise comunicar con Zairi y con Raúl que son los productores o Zairi trabajaba para el productor para hablar con ellos sobre esto y nunca ya no me han querido contestar y se me hace tan gacho de que utilicen algo tan delicado simplemente simplemente porque no hayan como vender esta serie ahí no le importan los sentimientos de la familia uno es hombre uno tal vez podrá aguantar más no sé no toman en consideración lo que podría sentir mi hermana pero pues Rosy no más es hermana pero definitivamente no toman en cuenta los sentimientos de una madre y queda 100% claro que no pensaron en mis sobrinos en lo que pudiera suceder se me hace increíble la neta pensar eso de que tan fácilmente puedan hacer algo así y lo venden así de esa manera porque si realmente tuvieran información no creen que irían a las autoridades usted cree que un productor sepa más que las autoridades ¿usted cree que un camarógrafo un escritor va a saber más que las autoridades mexicanas y americanas? la cosa es que el nombre de la familia Rivera pero en especial el de Jenny vende mucho por el cariño que el público le tiene a ella por la conexión que tuvo con su gente y pues la gente va a querer ver y saber más de ella pero esto que les están vendiendo es una farsa es mentira porque si tanto supieran y tanto les interesara el bienestar de la familia y ellos saben quién según hizo le hizo esto a mi hermana entonces ¿por qué no ir a las autoridades? entonces se me hace algo tan feo y tan gacho que que hagan algo así yo quisiera hablar con el productor porque yo tuve conversaciones con él y realmente le dije que ojalá y le fuera bien pero en realidad sí quiero hablar con él y decirle que pues ojalá y disfrute este momento que lo goce y le pido a Dios que todo se le derrumbe que por utilizar algo tan delicado para no para mi familia para cualquier ser humano que ha perdido un ser querido y lo utilicen de esta manera ojalá y todo su negocio se le derrumbe ojalá y sea la última producción en la que trabaje y que todo proyecto que quiera hacer sea un fracaso este yo sé que va a vender porque habla de mi hermana yo sé que la gente lo va a ver pero ojalá que sea el último que trabaje porque no está bien es un agachado no puedo creer que gente que haya trabajado con mi hermana se haya prestado para esto una persona una persona que mi hermana una persona en quien mi hermana confió que se preste para esto mi hermana trabajó mucho en su vida y en su carrera para triunfar y lograr algo y lo logró no se me hace chido que aún después de que se haya ido la sigan queriendo manchar de esa manera entonces acá me están haciendo varias preguntas para arriba les conté un poquito de lo que creo en la serie es algo desagradable decepcionante decepcionante porque se me hace una locura que así nomás se le manche el legado a alguien y realmente yo sé que no va a fracasar yo sé que va a funcionar porque se trata de mi hermana y lo hicieron en el décimo aniversario este y sus fanáticos la gente que lo quiere lo va a ver pero ojalá que cualquier cosa que vuelvan a trabajar no funcione que gocen de este pequeño éxito que la vida de mi hermana les va a dar y que nada que trabajen y vuelvan a tocar tenga fruto gocen el momento gocen el momento porque va a ser raro échate unos comentarios por ahí voy a leer unos cuantos comentarios aquí unos cuantos acá y luego voy a ir al gimnasio jálate qué triste que jueguen con el dolor de la familia de sus hijos es Ana de Cuellar Cuellar si es algo muy desagradable es muy desafortunado pero es yo creo y se me hace una locura decirlo yo creo que es algo del precio que tiene que pagar la familia por la posición que tiene sigue qué parte no entiende este hombre que todo lo que tiene que ver con Jenny le pertenece a sus hijos trabaja y deja de colgarte de tu hermana Luli Rodríguez para empezar yo no estoy peleando nada de esto y si es madre de mis sobrinos pero también es mi hermana no sé si tú tengas hermanos Luli ojalá nunca te llegue a pasar algo a ti y que un extranjero como lo eres tú en mi vida le venga a decir a tu hermano que él no puede hablar de ti porque los únicos que tienen el derecho de hablar de ti son tus hijos porque tú fuiste su madre y tú moriste y la única persona que pueda hablar de ti o mencionarte son tus hijos por lo cual tu hermano tuviera que borrar de su mente toda tu vida eso es lo que tú me estás diciendo a mí que yo haga que borre todos los recuerdos todo el sentimiento todo el cariño el amor a mi hermana porque tú siendo nadie en la vida de Jenny ni lo sabes escribir se escribe con y latina tú vienes a dar tu opinión que puede ser tu opinión pero no necesariamente es válida aquí sigue o sea lo pueden hacer sin permiso de la familia deberían demandar esos derechos le pertenecen a mis sobrinos ojalá y si tomen algún tipo de acción pero pues allá ellos a lo mejor aparte de los sentimientos tener problemas legales es difícil que sigue Juan espero y todos lo que decimos amar a Jenny no veamos esa serie al menos yo no no me interesa ver algo que hablen mal de Jenny Celia Trendy 238 esa es decisión de los fanáticos pero la realidad de las cosas la realidad de las cosas es que la realidad de las cosas es que el interés a mi hermana es muy grande no tan solo por fanáticos sino por el público en general y como Jenny estará en todas las los medios esos días por su décimo aniversario luctuoso la gente lo va a ver sigue desgraciadamente el dinero cambia a la gente y se les olvida el dolor de la familia bien dicen que el dinero es el diablo Mere Cervera mira yo realmente no creo eso yo creo que el dinero no cambia la gente esos actos ya los trae uno adentro no sepa que onda la que sigue ánimo Juan se te ve triste y es que la verdad es difícil cuando un hermano ya no está y ni se puede defender que Dios te bendiga se ve el amor hacia tu hermana la neta si la quiero mucho sé que ha habido broncas familiares a mí nadie me puede venir a decir que qué gacho que pelea que haya peleado con mi familia no conozco yo una familia que no tenga problemas pero al final de cuentas sigue siendo mi familia que sigue qué tristeza de personas que pongan cosas tan feas porque están viendo o escuchando sin en verdad no les gusta no lo vean qué bueno Juan que defiendas a tu hermana mis respetos Fabiola vivimos en tiempos muy distintos donde el cobarde es valiente a través de una pantalla donde el que no es escuchado siente que para ser escuchado tiene que ofender a gentes a través de redes de toda la gente que me ve el 1% me conoce igual hay gente que puede creer que soy bueno y a lo mejor soy un demonio o hay mucha gente que cree que soy malo pero tal vez no lo soy jamás diré que soy bueno porque creo que personas buenas no existen creo que gente bien intencionada existe entonces la gente habla porque tal vez no se ha escuchado y a través de un teléfono una pantalla se sienten con el valor de decir lo que nunca dirían en persona sigue copo Juan usted no acaso la gente metiche usted es su hermano antes que todo usted convivió primero antes de ser famosa antes de ser madre Abraham Álvarez eso es algo que la gente me imagino que es algo que ya la gente quiere borrar la relación que Jenny y yo tuvimos con nada se borra los momentos en la vida que ella y yo vivimos juntos quedan para siempre en mi mente en mi ser en mi corazón y no porque haya desacuerdos con sus hijos quiere decir que eso desapareció se fue la gente puede opinar y decir lo que gusta pero yo sé lo que vivía al lado de ella yo sé lo que ella me confió yo sé lo que luchamos batallamos peleamos gozamos reímos y no importa quién me diga o sea quién va a poder quitarme eso a mí nobody ninguna persona de las que está escribiendo aquí puede quitarme eso última pregunta acá de Facebook yo no te conozco pero Jenny te quería mucho sí sí me quería mucho nos queríamos mucho y quería a todos mis hermanos y también que Blanca Martínez me está escribiendo si sabe que estoy en vivo y me está viendo y me está escribiendo mientras estoy en vivo qué falta de profesionalismo ¿eh Blanquita? este y si tuvimos una relación muy chida gracias a Dios atender a la gente de YouTube digo de Facebook de Instagram gracias por conectarse mañana haré otro en vivo que Dios los cuide que Dios los bendiga si le ganas cortale hijo le hace lo que te parta que Dios los bendiga